Para mí ha sido muy maravilloso, le doy gracias a Dios y gracias al señor rector y a todos los que son parte del Cultura Machalilla, esperando que sigan cultivando la emoción de los niños y que esto sea un éxito. Y me gustó algunos proyectos, tanto de turismo, que serían muy buenos para fomentar nuestra parroquia, que lo está faltando muchísimo, ya que Machalilla se considera o se consideró como pesquero, entonces debemos incentivar a la nueva generación que podemos ser turísticos. Serían muy maravillosos todos estos proyectos y que las autoridades los apoyen. Ha sido muy importante la colaboración de los padres de familia, han colaborado en todas las actividades que han hecho. Lo que sí le podría decir a los padres de familia, está bien que le ayuden, pero dejémoslos que ellos hagan sus propios esfuerzos, que sería muy bueno para que ellos vayan escogiendo experiencias y escogiendo capacidades, que todo es posible en esta vida, todo podemos realizarlo con cariño y amor y créalo que si Machalilla, si esto inculca el Cultura Machalilla y todo lo que es educación, vamos a ver un nuevo cambio.